Música Bueno, nosotros somos Juan Maya Y Paula Santana Música Nuestro proyecto surge con la temática las músicas del mundo porque nos pareció interesante explorar todas las, digamos, las culturas a nivel musical Música Nosotros viajamos a México con la idea de surgir en este país Nos llevamos una grata sorpresa que a la gente le gustaba, le fascinaba nuestra música Nosotros tocábamos en las calles y la reacción de la gente era impactante porque no es común ver ese estilo de música en la calle Música La experiencia más bonita que nos pudimos llevar en México fue que de las calles pasáramos a los festivales del país Entonces, pues conocimos mucha gente y en las calles conocimos a Víctor Zavala que es un gestor, es un cineasta y un gestor cultural increíble Y nos propone ir al Festival Internacional de las Luces de Ciudad de México Y luego nos fuimos a Guadalajara Y en Guadalajara igual, nos pusimos a tocar en la calle Y uno de los que está organizando el Festival Internacional del Mariachi en ese momento Nos convoca también como chicos, quieren tocar en el abrirle al Mariachi Sol de México ¿Qué les parece eso? Y nosotros eso es maravilloso Es una experiencia única Y pues creemos que este país en ese sentido nos abrió mucho el panorama Entonces regresamos a Colombia Y nos llevamos la grata sorpresa de que en México ya nos están haciendo una promoción Que nos lleva a Chicago Al Festival de Otoño de Chicago Donde tuvimos la oportunidad también de tocar en septiembre del año pasado Música Al volver aquí a Colombia Decidimos crear una agencia para promover nuestro trabajo discográfico Y a otros artistas colegas de nosotros Nuestra agencia se llama Music Art Colombia Básicamente decidimos quedarnos acá un tiempo Mientras Paula terminaba la universidad Y al momento que ya terminaba pues nos devolvíamos Pero también nos llevamos otra sorpresa Y es que a la gente acá le fascinaba nuestra música No olviden visitar nuestro sitio web Que es www.musicart.com.co Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Nos pueden encontrar como Juan Maya y Paula Santana ¡Gracias! 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 Los invitamos para que no se pierdan el muro Del programa de la revista Mi Gente Tecnológica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!